Esos zombies del barrio se rompen el cuello, sienten enganchón por mi rap Yo me encargo de pincharles mi aguijón en la puta vena De inyectar un magnetismo que envenena Ven o a Arianthuan derraman estilo con cada sílaba Otros se confunden y derrapan, guardan al respeto pero griman Que les jodan parientes siempre de frente mi plan Benoit, Jean, Juan derraman estilo con cada sílaba Otros se confunden y derrapan Cortan al respeto pero gripan Que les jodan parientes siempre de frente mi plan Condenado a amar la calle, odio nunca frenará Quiero con toda mi alma este ritmo y doy crema Que fulmina al que subestima Al maestro de esgrima, no me jodas parcero Soy un tiro certero en la sien del rapero Quiero pero no puedo y me esmero en hacer lo que más quiero Soy un tiro certero como la cosca como Akenato Una bomba, una vía de liberación Hip hop nación, el barrio llora, siente la presión Ponme a prueba y comprueba que nunca se llevará El viento es de sentimiento desde el corazón, revolución Benoit no tiene comparación Con las chivatas de tu barrio con pilos, de verdad lo saben Por mucho que arrimen a su compadre Todo el mundo sabe que engrama o esquimen Que están viviendo una vida de regalo y fingen Quieren ser el centro de atención Y andar de boca en boca de la gente sin tener vocación Campeón, mi corazón late de milagro Como siento yo el aroma de la calle Puedes tú sentir mi son Que me quemen a lo bonzo si no le pongo pasión División acorazada, mano alzada escribo Puedes notar la presión con cada canción Arritmia en el corazón Esta prisión en la que vivo relato con precisión de un franco tirado Pero hayan, cuando derraman estilo con cada sílaba Otros se confunden y derrapan Cuartan al respeto pero gripan Que les jodan parientes siempre de frente mi plan Pero hayan, cuando derraman estilo con cada sílaba Otros se confunden y derrapan Cuartan al respeto pero gripan Que les jodan parientes siempre de frente mi plan No necesito volver a echar de menos Vacío lágrimas, dolor, vivir sin sueños Preciso volar y esta vez sin miedo, sin peso, pienso Tú sabes qué es sufrir, dormir en un sofá Despertarte a las tres, sentirte vulgar Solo batido y hueco, rimar es tan fácil, ¿crees? Soy dueño desde los boxes No hay imágenes con flows, cerrados Hechizos de ritos que culminan mis sueños Del amor y al odio yo aprendí a no reír Porque el mundo seguirá como siempre lleno De niñas preñadas, son caídas hadas Que no volverán jamás a flipar con póster Ni a creer el pretaporte La vida se les fue, compadre Por un pueblo en gran hermano, papás insomnio Mamás despiertas, hermanos como yo queman cigüeñas Se venden niños por Villa Aérea La ley traspasa fronteras África hambruna, clero corrupto Con curso y uso de vidas llenas Qué pena, no volveré a sentir dolor y eso flagela Y amo, amo, al underground Mamás sabrás, esto es condena ¿Queréis sufrir por mí, niños en sí? Salid de aquí, esa es tu meta Os regalo como siempre vuestro puto rap de mierda Flipáis en carros, que os salen caros Tanto tonto no puede montar santos Tu sueldo de peón no da pa' tanto Piénsalo, niñato, creo Que los mitos murieron Los buenos te suenan a cero A los catorce les engaño, yo sí quiero Arcoiris que piden beats Y en conciertos de rateros que les falta el swing En Santander poco rap y mucho ting, ting, ping Rantan planes, les miro desde las cuerdas Y conozco esas llenas El prestigio de los buenos evalúa con Benoit Damos clases por las tardes, sabe Dios en qué lugar Benoit y Antoine derraman estilo con cada sílaba A otros se confunden y derrapan Cuartan al respeto pero gripan Que les jodan parientes siempre de frente mi plan Benoit y Antoine derraman estilo con cada sílaba A otros se confunden y derrapan Cuartan al respeto pero gripan Que les jodan parientes siempre de frente mi plan Yo no sé moverme por intereses y plata Me la sudan las guiadas y tus gestos de hombría barata cata Esta muestra que traigo en mis genes rata Viene de vocación No es por falta de recursos para llamar la atención Por eso mi verso mata Por cada familia rota, por cada lágrima Por cada vida tirada, por cada volcada Por cada madre que llora, por cada camarada que haya perdido la vida Por la familia Castilla y por la gente de Ley Que aún sobrevive en esta jungla El estilo que Dios me dio aún brilla Semillas de rencor que sembró la ciudad En la salud y en la enfermedad En la alegría y en la pena Por las esquinas de tu barrio con pica Unos recuerdan Benoit y Antoine derraman estilo con cada sílaba Otros se confunden y derrapan Cuartan al respeto pero gripan Que les juegan parientes siempre de frente mi plan Benoit y Antoine derraman estilo con cada sílaba Otros se confunden y derrapan Cuartan al respeto pero gripan Que les juegan parientes siempre de frente mi plan Aplausos